Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de esta miniserie con Portugal Ya sabéis esta miniserie que estamos realizando porque estamos intentando arreglar el tema que tenemos con el mod del Millennium Dawn para no tener que abandonar todas las partidas De momento ese objetivo va un poco mal, lo que pasa es que lo informaré por el apartado de comodidad Así que si te interesa el tema vete al apartado de comodidad y leete lo que vamos a informar Porque en ese sentido estoy un poco descontento porque estuve todo el fin de semana intentando arreglar ese mod en vez de grabar Y fatal porque estoy en falta de contenido Entiendo que además esta serie tampoco se interesa tanto y por tanto estoy también preocupado por el tema de estadísticas Pero bueno, en fin, si quieres ayudarme ya sabéis que puedes darle un buen like, que puedes suscribirte Como no, te animo a activar la campanita Y que si eres miembro del canal pues podrás ver el contenido de forma anticipada por menos de un eurito al mes Vale, vamos a intentar en el día de hoy acabar ya con estas bolsitas, ¿vale? Evidentemente tenemos que sacar a nuestra caballería de aquí Que va a ser un objetivo bastante fácil porque va bastante rápido Y una vez acabado con estas bolsas sí que es verdad que me gustaría empezar a reestructurar un poquito el frente Lo que pasa es que claro, no tengo mucho apoyo bélico Por otro lado, tampoco tengo mucho manpower Así que sí que es verdad que por suerte parece ser que yo soy el ejército predominante Al menos con los países que tengo en frontera Veremos cuando vayamos contra la comuna española Que no se ha movido el territorio en mucho tiempo Así que puede ser que lo tenga bien cubierto No lo sé, ¿eh? Lo veremos porque de momento, como ya sabéis, no tengo acceso a ese territorio Venga, vamos por allá Y estos que... Ojo que me podrían fastidiar, ¿eh? Estos me podrían fastidiar Bueno, perdón, una caballería está mal Pero tampoco nos vamos a rajar las venas Sí, señor De hecho, vamos a traer por aquí Vamos a aprovechar que ellos mismos han creado también una bolsita Aunque justo van a liberar más Vale, a ver, eh... ¿Cuánto le queda a este? De organización, nada, ¿no? Entonces, con nueve, enseguida esa bolsa la liberamos ¡Gracias, señor! Vamos de bolsa en bolsa, ¿eh? Aunque sea, te digo que no va a ser un objetivo reforzarla Porque ya sé que hay dos tropas Y hay cuatro provincias Y crees que no Pues tardaría demasiado Pero bueno, si tengo ahí unas tropas Sentido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! Vale, esta bolsa de Madrid parece más propensa de a caer Que la otra que tenemos aquí en... No, también es provincia de Madrid Pero... O eso dice Aunque realmente no es provincia de Madrid Pero ahora mismo no caería en qué pueblo o ciudad Lo más cercano sería Salamanca Más que Madrid ¡Vamos! Volta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sum! ¡Vamos! 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 ¡Pronto! Lo que no veo evidentemente es a las tropas nazis italianas porque el batón nacionalista ya lo hemos superado. Vale, esta bolsa va a caer súper rápido. Perfecto. A ver dónde van esas tropas. Vale, van hacia este frente que lo tenemos bastante descubierto, me parece bien. ¡Sentido! No ves que me aguantan ahí, ¿eh? Y aquí, pues bueno, en ellos están. Vale, enseguida caerán. ¡Sí, señor! ¡Pronto! Continúe a avanzar. Vale, pues ya está. Pero vuelve porque no quiero que te hagan una bolsa. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, aquí estos están encerrados y están intentando salir a base de intentar abrir un camino por ahí, pero va a ser que no. La parte que ellos tienen buena es que, evidentemente, ahí lo tienen en un puerto. Entonces tienen suministros. Eso necesitará, ¿no? Me interesa haciendo Senate. Lámnele de enfoque y les Did junto a la micrófone, nunca. ¡Lo lo mató! Lámnele de enfoque y lo hago como completing losیos. No se rinden estas, eh. No se rinden, no se rinden, no se rinden, no se rinden. No se rinden, no se rinden, no se rinden. Vale, se le quedan aisladas estas tropas a los carlistas. ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya tenemos un enemigo menos. Vale, aquí es lo que estamos viendo ya precisamente, que la comuna española es la que va a ser nuestro enemigo. Retrocede. Comuna española sí que está mejor para petada. Tiene tropas en casi todos los territorios. Sentido. 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 Un paso. Sentido. 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 Vamos a intentar reforzar ahí. Sentido. Pronto, señor. Si, señor. Pronto, señor. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Importante. Por ahí estos, y por aquí los otros. Bueno, todo esto, pues evidentemente, ya lo podría hacer porque no... Porque la Oscar listo no existe, entonces se ha hecho el enfoque solo. Mmm, bueno. Todo esto no se puede hacer. Bueno, vale. Ah, claro, porque todavía estoy haciendo el otro enfoque. Pero como he visto eso, pensaba que se habían acabado enfoques, pero no. Son enfoques que han acabado de forma automática. Vale, ¿qué ha pasado con la Comuna Española? Porque de repente no tiene ejército. Vamos a cortar por Pamplona para que el País Vasco quede... quede aislado. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Túrbamos! ¡Vamos! La poca aviación que tengo la vamos a llevar a Madrid. Si le envío a luchar aquí, yo creo que van a morir, pero bueno. ¡Más astillero es bueno, pues vale! Eh... ¡Más astillero es bueno, pues vale! Aquí lo que quería hacer... Que esto nos da un poquito más de hora, ¿no? Directamente hacia el Pirineo Catalán. ¡Aquí, las pirinas no caen! No todo eso que yo no puedo hacer. ¡Más astillero! No hay. ¡Más astillero es bueno, pero lo mucho más está! ¡Suscríbete! Directamente hacia el Pirineo Catalán. Y este es aquí, a la frontera de Aragón. Pronto, señor. Yo seguía teniendo mi ejército, entre comillas, profesional. Así que he seguido atacando, porque seguíamos en guerra. Ya que la guerra civil no está preparada, o sea, el juego no la tiene programada para que haya otro contendiente que sea Portugal. Entonces, eso el juego no lo ha tenido en cuenta y se ha notado ahora. Así que vamos a darle al tope, porque esta campaña va a ir finalizando. Y yo pensaba que iba a ser nuestro gran contendiente, pero está claro que nuestro gran contendiente fue las tropas nacionales al principio de la partida. Vale, pues con esto acabamos esta miniserie, ¿vale? Nos conseguimos con Portugal ganar la guerra civil, un todos contra todos, ha estado entretenido. Nos ha dado ese pie para seguir teniendo un poquito de contenido y veremos lo que traemos a partir de ahora. Si no consigo arreglar el tema del mod, que ya os digo que está intentando generar en mi ordenador un formato estable para Millenium Down, ¿vale? Entonces, podremos jugar las partidas de forma tranquila y sin sobresaltos. Pero de aquí a que los consiga, pues tiene que pasar un tiempo, porque no tengo tanto tiempo para intentar arreglarlo. Y claro, las cosas que estoy experimentando, pues de momento no me han dado resultado. Dicho esto, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a los que apoyáis los vídeos, sea cual sea la serie. Y nos vemos precisamente en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.